¡Qué horrible día! ¡Lo odio! ¡Oye, detéste, ladrona! ¡Sí, claro! ¡Como tú digas! ¡Perdedor! ¿Qué? ¿El volante a la izquierda? ¡Claro! ¡Esto no es Inglaterra! ¡Oh, ahí estás! ¡Maldita sea! ¡Ese menso bloqueó la puerta! ¿Corrieste, hermosa? ¡Ya! ¡Déjame ir! ¡Esto es un secuestro! ¡Díselo a la policía! ¡Seguro que ellos te creerán! ¡Déjame salir, mocoso! ¿Dónde me trajiste, tonto? Si tú me sigues la corriente, no terminarás tras las rejas, ¿ok? ¡Adelante! ¡Ey, toma esto! ¡Está rico! ¡No! ¡No siento! ¡Fue un accidente! ¡Ah, sí! ¡Pelea de comida! ¡Yujú! ¿Y tú quién eres? Oigan, amigos, conozcan a mi chica. Oye, ¿cómo te llamas? Dímelo, por favor. ¡Nikki! Encantada de conocerte. ¡Mucho gusto! ¡Nikki! Pero qué bonito nombre. Oye, no le prestes atención a la ex de Drake. Ella es como una víbora, ¿sí me entiendes? ¿Feo? Vámonos de aquí. Aquí apesta. Sí, querida. ¿Y cuánto durará este circo? Algunas fotos más y ya. Necesito que todos crean lo de nuestra relación. ¿O acaso es que no necesitas el dinero? Dime. Estoy de acuerdo con todo. ¿Me parece bien? Mi amor, cariño. ¿Me comprarás joyas nuevas? Uy, lo siento. No fue a propósito. Todo bien. Suele pasar. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué estás hablando? Oye, ¿estás loco? ¡Devuélvemelo! ¿Cómo? ¿Te robaste todo esto? Este parece ser el brazalete que una vez le vi a Barbie. Oye, ¿cómo es que te lo robaste? ¡Devuélvemelo! ¡No es tuyo! No, tampoco tuyo. En robar es muy malo. Es fácil ser honesto cuando tienes dinero. No eres nadie para decirme qué debo y no debo hacer, niño rico y estúpido. Tal vez hice a un estúpido por... no haber llamado a la policía de inmediato. ¿Llamaste a la policía? Ah, bueno. El trato está cerrado. A ver si puedes encontrarme ahora, tonto. ¡Espera! ¡Eso no es lo que yo quise decir! ¿Me extrañaste? No. Drake estaba pensando... tal vez nos precipitamos. Ya sabes cuándo terminamos. Tú fuiste la que me dejó y... me cambió por ese tonto. Drake fue un error. Intentemos todo desde el principio, solo tú y yo. ¡Barbí, cariño! ¿Dónde estás? Lo siento. ¡Oh, Barbie! Por fin te encontré, solo que no puedo encontrar mis anteojos. ¿Cómo llegó aquí? Será mejor que lo ayudes. ¡Teo! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Oh, Drake! ¡Barbie ya te contó sobre nuestro compromiso! ¡Estás invitado a la boda! Estaré muy feliz de ir. ¡Necesito a esa chica! Entonces, encuéntrala. ¿Cuál es el problema? ¡Ay! ¿Eres tonto o qué? ¡Eres un detective! ¡Ese es tu trabajo! ¡Ok! ¡Eres idiota! ¿Qué estás haciendo? Para encontrar a un estafador, tienes que pensar como un estafador. No lo entiendo. ¿Cómo es que te convertiste en el mejor detective del mundo? Mis métodos nunca han fallado en toda mi carrera, así que ya verás cómo encontraré fácilmente a Nicky, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se supone que encontraré a una desconocida con solo una foto? Hmm. Para pensar como un ladrón... ¡No! Tienes que ser invisible. Esta vez no la riegues como con Drake. Yo estaré al pendiente y tú llégale a ese tipo. Solo así serás aceptada en nuestra banda de estafadores. No puedo defraudar a mi hermana. ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto! ¡Entrégame lentamente todo lo que tengas de valor! No me hagas daño. Te daré todo lo que quieras, por favor. Quédate parado así otros 30 segundos y no te haré daño. ¿Qué fue lo que dijiste? Es que no te escuché. ¿Qué? ¿Una secadora? ¡Ven aquí! ¡Demonios! ¡Hora de huir! ¡Ya suelta a mi abusivo! ¡Ajá! ¿Pensaste que ibas a huir del detective Justin? Pues nunca, mi cielo. ¿Justin? ¿Nicky? ¿En serio eres tú? Justo te estaba buscando. Drake te está buscando por todos lados. ¡Qué bronca! Ahora tengo que pensar en cómo salvar a Nikki. Necesito sacar a mi hermana de la cárcel. ¡Nunca la dejaré! ¿Entendiste? ¡Suéltame inmediatamente! ¡Ay! ¡Me dolió! ¡Mocosa loca! ¿Qué rayos es todo esto? Encárgate de eso tú mismo. Yo ya cumplí con mi trabajo. Te lo dije. Mis métodos siempre funcionan. ¿Qué demonios es todo esto? Tú vas a jugar el rol de mi novia. Tú mismo rompiste el acuerdo anterior. ¡No acepto! Bueno. Entonces irás a prisión. Tengo aquí las pruebas suficientes. ¡Qué maldito! ¡Esto no es justo! Parece que no tengo elección. Querido. ¡Excelente! Siéntate. Te vas a mudar conmigo. ¡Tú todo quieres! Primero vamos a mi casa. Tengo que agarrar mis cosas. ¡Ah, yo sé, Adre! ¿Cómo pudiste olvidar echarle gasolina al auto? ¡Ahora estamos perdidos en medio de la nada! Todo está bajo control. Justin pronto traerá la gasolina. Solo relájate. Tengo frío y está oscureciendo. ¡Odio la oscuridad! ¡Ten paciencia! ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? ¿Acaso eso importa? Solo disfrutemos. Gracias. Es tan genial aquí. Siempre he soñado con un picnic en la naturaleza. ¡Mira! ¡Hay un oso entre los arbustos! ¡Ah! ¿A dónde? ¡Pero qué cobarde eres! ¡Tan solo era una broma! Eres un tonto. ¿Por qué me asustas así? Solo quería disfrutar de la hermosa vista. La naturaleza siempre es hermosa, pero la verdad yo creo que tú eres más hermosa. ¡La encontré! Nunca había trabajado como mensajero para ti. ¿Por qué tardaste tanto? Mejor ya vámonos. Hemos perdido mucho tiempo. ¡Ay! Te lo agradezco, Justin. ¿Qué hubiera hecho sin ti, mi gran amigo? No fue nada. Yo siempre te ayudaré, pana. ¿Qué onda? ¿Vives aquí? ¿Por qué? ¿No está a la altura de tus expectativas? ¡Maldita sea! ¡Llegó mamá! ¡Escóndete en el armario! Silencio. Drake está allí. ¿Qué? No... No entiendo. Pensé que te había llevado la policía. No hay tiempo para explicaciones. Rápido, copia toda la info y encuentra todo lo relacionado con el dinero. Vale. ¿Qué estás haciendo? Empacando. ¿Tu mamá todavía sigue aquí? ¿Neta parezco a alguien que vive con su mamá? ¡Ah, ya! ¡Pero qué mentirosa! Anthony tiene que estar por aquí. Su ubicación dice que está aquí. ¡No! ¡Me asustaste, tonto! ¡Ay, me duele! ¡Ya basta! Mejor dime cómo es que se puso Nicky en contacto con Drake y ahora se volvió su novia. ¿Tu novia? Ahora está claro cómo planea robarle a Drake. Si pasa algo, ¿nos haces paro? Ten la seguridad de que si todo sale bien, el jefe la aceptará en la pandilla. ¡Wow! ¿Esta es tu casa? ¡Uy! ¡Lo siento! No andes tirando todo. Yo estoy bastante ocupado, así que si necesitas algo, dile a Summer, ¿ok? ¡Uy! ¡Te extrañaré tanto que ni siquiera sé cómo sobreviviré a esta separación! ¡Casi te la creo! ¡Qué afortunada soy! ¡Cuánta riqueza hay aquí! ¡Ni siquiera puedo imaginar cuánto cuesta todo esto! El señor Drake me pidió cuidar de usted. ¿Quién? ¿Quién? ¿El señor Drake? Sígame. Es hora de cenar. ¡Teo, ¿qué vestido te gusta más? ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Hay una tarántula en la almohada! ¡Es solo una pinza de pelo! ¡Límpiate los mocos y bájate de ahí! ¡No te quites las gafas! ¡Sin ellas eres como un topo! ¡Las tarántulas son muy peligrosas! ¡Ya sabes cuánto miedo le tengo a los insectos! ¡Eres tan cobarde! ¡No como Drake! ¡Vámonos, que ya vamos tarde! No entiendo por qué ese sinvergüenza está reuniendo a todos de nuevo. ¡Señorita Nikki, pruebe y dígame si tienes suficientes especias! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¿Qué? ¿Cómo puede ser eso? ¡Te metiste con la víctima equivocada! ¡Mmm! ¡Sí está muy sabroso! ¡Mmm! ¡Qué hambre tengo! ¡Qué sorpresa! ¡Ay no! ¡Quiero comer! Si no estás afuera en cinco minutos, yo voy a reportarte a la policía. ¡Maldita sea! ¡Fuera de mi camino! ¿Qué rayos le pasa? ¡Oh! ¡Ahora tengo que limpiar el desorden de esa tonta! ¿Qué está pasando aquí? Querida Nikki, hemos estado juntos por mucho tiempo y me gustaría... ¡No! 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 ¡Ay! ¡Qué mala suerte! ¡Pues parece ser el destino! Estos anillos les pertenecían a mis padres. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! Así que por eso nos reunió a todos. A ver quién se sale con la suya y no será Nikki. Yo también quiero casarme ¿Y en qué podría ayudarte yo? Hazme una propuesta de matrimonio ¿Para qué puedo verme como una princesa con mi vestido blanco? Por supuesto, mi princesa Amigos, ¿qué les parece el nuevo peinado de Kaylee? Escriban en los comentarios Espero de verdad no arrepentirme de mi decisión ¡Drake! ¡Espera! ¡Necesitamos hablar! ¡Cariño! ¿Dónde estabas? ¡Tonta! Parece que las escaleras de la casa están muy resbalosas Gracias Creo que me pegué muy duro en mi manita Estoy seguro de que ya no va a dolerte ¡Cariño! ¿Qué es lo que sucedió? ¡Ash! Estoy bien Solo que no comí nada Así que me mareé y me caí Vámonos a casa Y voy a pedir tu sushi favorito Me pregunto quién inventó estos palitos ¡Pero qué sabroso está esto! ¡Teo! ¡Por favor! ¡Come bien! ¡Chin! Así no puedo No, así es mucho más fácil así ¡Vamos! Toma, inténtalo ¿Estás hablando en serio? Ah, por cierto ¿Ya has decidido en qué fecha quieres que sea nuestra boda? ¡Hagámosla esta semana! ¿Esta semana? ¡Pero esa es soya! ¿Te encuentras bien? ¿Qué estás haciendo? Por favor, no me asustes Es mejor organizar la boda en... ¡Un mes! No O mejor aún ¡Dentro de dos! ¿Viste todo eso en las cartas? ¡No! ¿Qué sucedió? Recibí una señal del espacio Que es mejor posponer la boda por... ¡Seis meses! ¿Cómo rachos es que vio todo eso? ¡No! ¡No! ¡Qué tonta soy! ¿Cómo pude cambiar a Drake por este idiota? ¡Auch! Ahora voy a tener un moretón ¡Qué buena idea! Drake definitivamente caerá esta vez ¿Qué te ocurre? ¡Ey! ¿Qué te pasa? Yo... Yo huí de Theo ¡Ya no puedo más! ¡Téo es un monstruo! ¿Te lo hizo Theo? ¡Eso es suficiente! ¡No lo perdonaré! ¡No es necesario! Drake ya lo dejé ¡Ya no estamos juntos! ¡Barbie! Por favor, necesito tu apoyo ¿Puedo quedarme en tu casa? Claro, sin problemas Vamos, necesitamos ponerte una compresa fría Siéntate Usa esto, te vas a sentir mucho mejor Gracias de nuevo Estuve llorando tanto que ahora tengo la garganta seca ¿Me puedes dar algo de tomar? Seguro No, aquí está Gracias ¿Tienes algún tipo de ungüento? Voy a buscarlo, espera ¿Qué está haciendo aquí? Hmm... Tengo que decorarlos con algo Así está mucho mejor ¿Y a dónde se fue esa tonta? ¿Y esto qué es? ¡Fuchi! ¿Es maquillaje? ¡Qué raro! No dudé ni por un segundo de la maldad de Barbie Hmm... Pero la verdad es que Nikki sí me sorprendió Drake, ¿aquí estás? Ya tengo una bebida Te lo agradezco Creí que había sido por el ungüento No, claro ¿Dónde estaba? Ah, por aquí está ¿Qué estás haciendo, loco? ¡Ella es una mentirosa! Sé que puso algo en mi jugo Yo lo vi todo Tengo cámaras aquí, ¿ven? ¿Qué? ¿Había una cámara? Tengo cámaras por toda la casa Entonces, ¿viste cómo te robé? Ya veo Pero ahora ese no es el problema Tú eres una mentirosa Y tu moretón es maquillaje ¿Querías que sintieran lástima por ti? ¡Oh, sí! ¡Eres una metiche! Ya te vengaste de Barbie Los términos del trato se cumplieron Entonces, ya me voy Nikki No sé cómo decirte esto, pero... Creo que yo te amo Mmm... Yo... Nikki Por favor, salgamos Yo entiendo que no te gusto Pero, por favor... ¡No! ¡Así me gustas mucho! Entonces, tengo una oportunidad Teo, te quiero tanto Y no importa lo que diga el universo No creo en todas esas supersticiones No entiendo de qué estás hablando Yo... Quiero que nos casemos Lo antes posible Quiero estar contigo siempre ¿Para qué necesitas una maleta? Drake me envió un video bastante interesante ¡Ya no puedo seguir así! ¡Teo es un monstruo! ¡No! ¡Eso no es verdad! ¡Ese video es falso! ¡Lo nuestro ya se acabó! ¡Y ahora yo te dejo! ¡No! ¡No! ¡¿Cómo me pudo pasar esto a mí?! ¡Jejeje! ¿Qué? ¡No puede ser! Creo que en ti encontré mi felicidad ¿Quieres pastel? Por supuesto ¿Y dónde está el tenedor? ¡Aquí está! ¡Qué genial eres! ¡Por un futuro feliz juntos! ¡Jejeje! Lo siento Es importante Necesito responder rápido Eh... Ya vengo ¿Por qué llamas tan tarde? ¡Ya casi es de noche! Nikki, no lo alargues Deberías haber vaciado su caja fuerte hace mucho Estoy en el proceso Todavía no conozco el código Mientras tú te la pasabas echando novio Yo hice tu trabajo Te daré la contraseña de la caja fuerte En media hora te estaré esperando en la calle con dinero ¿Y ahora qué hago? ¿No te encuentras bien? Eh... Sí, yo solo... Oh... Solo tengo muchas ganas de dormir No, pues dulces sueños entonces Y a ti también Eh... Supongo que también Es hora de que vaya a dormir Bueno, ¿dónde está la caja fuerte? ¡Oh... ¡Súper! Uno... 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 ¿Cuatro unos? ¿Es neta? ¡Cuánto oro! Estoy haciendo todo bien Este era el plan desde el principio Lo siento ¡Ay! ¿Y dónde está? Creo que ya nos dejó Le gustaba mucho a ese Drake ¡Nikki! ¡Nunca haría eso! El jefe no nos perdonará por llegar tarde Si ella no está allí en un minuto Entonces escapará con todo lo que le robé a Kaylee ¡Nunca abandonaré a mi hermana! En nuestra familia nadie se abandona ¿Entendiste? Ya llegué Perdón por llegar tarde ¡Nikki! Nos preocupaba que no vinieras ¿Y dónde está el botín? Bueno, lo que pasa es... ¡Policía! ¡Corre! ¡Nikki! ¡Corre! Por favor, perdóname Pero será mejor así ¡No! ¡No! ¡No lo creo! ¡Tú eres una traidora! ¿Cómo es que pudiste hacer esto? ¿Por qué? ¡Cuánto tiempo sin verte, cariño! Tranquila Platícame qué pasó Es... 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 es que... Robaron la caja fuerte de Kaylee Y... y limpiaron todas sus cuentas bancarias Y no fueron varias personas, sino que... ¡Antoni! ¿Fue tu novio, Antoni? Yo quería casarme con él Y él... él... es un bastardo Le di un puñetazo y resultó ser un estafador experimentado con mucha fuerza ¡Nikki! ¿Por qué estás despierta? ¿Acaso te despertamos? Tengo una... confesión que hacer ¿Qué? Es que no lo entiendo ¿De dónde sacaste todo? Yo conozco a los estafadores que estafaron a Kaylee Y yo soy una de ellos ¡Ajá! ¡Yo lo sabía! ¿Qué, qué? ¿Entonces todo esto era mentira? ¿Y lo que sentías por mí tampoco es real? De verdad lo siento mucho Yo... de verdad te quiero Y estoy dispuesta a aceptar un castigo justo para compensar todo esto Hablaremos de eso más tarde Ahora hay que atrapar a los criminales ¡Hermana! ¿Tienes cleptomanía? ¿Necesitas tratamiento profesionales por tu propio bien? ¿Y tú qué sabes? Para mí ya no eres mi hermana ¡Desde hoy eres mi enemiga! ¡Britney, yo! Hiciste lo correcto ¿Y van a estar bien? Ellos son criminales Y deben rendir cuentas por sus acciones ¿Y yo qué? Eres diferente Tú decidiste cambiar por mí Sí, y nos ayudaste a atrapar a los ladrones ¡Me robaron! ¡Me robaron! ¡Es tus amigos! ¡Me robaron! No sabemos Anthony y Britney ya están tras las rejas ¿Qué? Estos idiotas no pueden hacer nada sin su jefe ¡Nikki, diles dónde está! ¿Qué? ¿Qué jefe? Eh, mi hermana hablaba de alguien Pero nunca lo he visto ¡Lo juro! ¡Mentiras! Todos ustedes han estado confabulados desde el principio No te preocupes ¿Tienes una idea de quién podría ser él? ¡Sé exactamente quién es! ¿Entonces quién? ¿Entonces quién? ¿Qué? Ay, ¿de qué le voy a decir al jefe ahora? ¡Por tu culpa estamos aquí adentro! ¿Cómo que por mi culpa? Críaste también a tu hermana Que con mucho gusto nos mandó a pudrirnos aquí ¡Es tu culpa! No, tú eres el culpable ¡Tú eres la culpable! Vengo por cambio de turno ¡Por fin, gracias! ¡Ya no soporta ningún minuto más o peleas! ¿Acaso crees que quiero estar aquí contigo? Ese policía me está dando mucho miedo Soy yo Tontos sin cerebro Ni siquiera pueden llevar a cabo Una simple tarea básica ¡Ay, jefe! ¿Está aquí para salvarnos? ¡Ay, jefe! ¡Sáquenos de aquí, por favor! ¡Se lo pido! ¡Jefe! Todo fue culpa de Mickey Y si nos da la oportunidad Le prometemos arreglar todo ¡Silencio! Pues, dime entonces ¿Cómo puedo confiar en ustedes? Tu hermana nos traicionó ¿Puedes acaso estar con ella? ¡Por supuesto! ¡Quiero vengarme de esa chismosa! ¡Hm! Suena bastante convincente ¡Esta es su última oportunidad! ¡Silencio! ¡Hom! ¡Hom! ¡Pap sesenta! conmigo? ¿Qué fue? ¡Rayos! ¿Teo te hizo esto? ¡Me las va a pagar! ¡No lo hagas! ¡Soy una princesa! ¡Yo no puedo! ¿Todas las flores traje flores? ¿Crees que es pintura? ¡Sí, doy! ¡Eres una mentirosa y tu moretón es maquillaje! ¿Me va a despintar? ¡Sí, qué fácil! A ver, ¿otra vez? Queridos suscriptores de Holacouse, nosotros los amamos mucho. ¿Ustedes quisieran celebrar con nosotros? ¡Escriban en los comentarios!